Nos vinimos a la plaza emprendedora, pero en este caso que se trasladó al parque Tobin y en este caso estamos con la flor. ¿Cuál de ustedes dos es la famosa flor? Yo soy. Muy bien. Contanos un poquitito cuáles son las cosas ricas y qué te llevó a querer mostrarles. Hago pastelería, la idea es que sean productos artesanales y sí, vinimos a probar a ver si podíamos que nos conozcan un poquito más en la feria. Y de paso pasan una tarde linda porque la verdad que este domingo es envidiable. Sí, la verdad que divino. Muy bien. ¿Cómo puede contactarse la gente con ustedes si es que quiere adquirir alguno de estos productos en un día que ustedes no estén de feriantes? Y yo mayormente por Facebook, porque vivo lejos encima de Salto, así que... ¿Y el Facebook cómo es? La flor. ¿La flor? La flor. Muy bien. Entonces estaremos contactándote. ¿Y vos sos co-equiper? Claro, sí. Nos juntamos o no, o solitas. Yo hago productos panificados y pizzas integrales. Mi nombre, bueno, el emprendimiento es Verdum. Y también por Facebook me contactan o por teléfono. Que tengan mucha suerte. Gracias. Y que la gente pueda degustar esta rica comida. Seguimos recorriendo esta plaza emprendedora en el Parque Tobin, viendo algunas cosas lindas como atrapasueños y demás productos de elaboración artesanal. Sí. Bueno, nos encontramos hoy en un día más o menos hermoso. Y bueno, tienen para mostrar un poquito de todo. Ustedes son de acá de Salto. Sí. Y la gente que quiera contactarlas, si es que quiere adquirir algo de esto, ¿cómo puede hacerlo? Por Facebook. ¿Y el nombre de Facebook cómo es? Mari Guillermo. Mari Guillermo. Sí. Muy bien. Nosotros le agradecemos por habernos atendido en este momento y por habernos dejado que le llevemos a cada uno de los hogares que comparten Salto en la noticia con nosotros todas las cosas lindas que hace. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Seguimos de recorrida por acá con la señora ya amiga de la casa. Y cada vez agrega más cosas. Ya pasamos de los Minions a los Mates de Boca y de River, como no podía ser de otra manera. De River no podían faltar. Vamos a ver qué pasa. Pocos puestos, pero buena onda. Sí. El día está hermoso. Muchas nos enteraron porque no iba a ser acá sino en la pista de ciclismo y cambiamos. La mayoría nos enteraron. Pero bueno, la que quiere venir se puede agregar todavía. Ya que estamos, reiteramos el punto de contacto para que la gente se comunique con vos si es que le gusta algo de todo lo que estamos mostrando. Soy Mirta Giacone. Tengo Facebook. Bueno, muchos me conocen porque aparte de esto tengo otra cosa. Pero sí, ningún problema. ¡Gracias!